Más de 230 niños de los estratos 1 que viven en la Comuna 9 en Bucaramanga son beneficiados con el programa Eco Transformes, proyecto para la paz y la convivencia que es dirigido por líderes de la Universidad Pontificia Bolivariana. Billeteras, alcancías, decoraciones, entre otras artesanías son desarrolladas en su tiempo libre por niños de la Comuna 9 que obsilan entre los 3 y 15 años de edad. Las creaciones de estos pequeños en algunos casos pueden ser comercializadas para generar una entrada adicional en esta Navidad, además de alejar a los pequeños de las drogas y las pandillas. Son alrededor de 230 niños de los 5 barrios que corresponden a esta área que tradicionalmente llamamos San Martín, pero son 5 barrios como es San Pedro Claver, María Antonia Santos, Los Soles y La Quebrada del Río que es donde estamos en este momento. Queremos ya concluir nuestro proyecto Transformers en este primer año de Transformers, introduciéndonos de manera directa a lo que es la Navidad. La actividad incluye la preservación de los recursos, la promoción del arte, el buen uso del tiempo libre, el acompañamiento espiritual y la generación de ingresos económicos para más de 230 niños. Muchas gracias a la Pontificia para que sigan haciendo esto con todos los colegios, no solamente de estos barrios, sino con todos los barrios de estratos bajos que lo necesitan mucho para que los niños aprendan cada día más la convivencia y tener una niñez, que me dijera yo, una niñez sana. Ecotransformers, proyecto que lleva más de dos años funcionando en el sector. Es un programa de la UPV Bucaramanga que apoya la labor pastoral del padre Gustavo Hernán Patillo González, párroco de la Iglesia María Madre del Divino Amor.